Los presidentes de los poblados de Cotaló y Cusúa señalaron que la constante comunicación que mantienen con los vigías y el Instituto Geofísico ayuda a conocer el estado real que presenta la actividad volcánica de la Mama Tungurahua, pues de esta manera tienen informada a la gente para si es necesario poner en marcha las medidas de emergencia. Eso es lo que nos favorece pues para poder enlazarnos inmediatamente y poder saber en qué condiciones se encuentra cada comunidad. Con los compañeros vigías estamos pendientes y hemos puesto en prueba que estés en todos con decir al ciento. Entre calma y furia, el coloso lleva 13 años de un proceso que ha ocasionado varios problemas a la población aledaña al volcán, pero esta gente humilde y trabajadora nunca se ha dado por vencida y se ha mantenido produciendo sus tierras, siempre con la incertidumbre de que en cualquier momento la madre naturaleza les golpee. El maíz es el único producto que tenemos acá, está comenzando a quiquear, y entonces es solo la situación que usted sabe económicamente hubiese tenido que perder grandes cantidades de dinero. Vamos a estar pendientes porque no quisiéramos, Dios no quiera que pase alguna desgracia mayor con las personas que viven aquí. Una de las cosas positivas que ha generado durante este largo tiempo, dicen, es la experiencia que las autoridades y población han adquirido, pues están preparados para actuar ante cualquier escenario eruptivo. Hay conocimientos, hay la experiencia suficiente para poder coordinar, y esto es lo que facilita, digamos, a la gente, ya que inmediatamente uno se comunica con todas las autoridades pertinentes. La activación de las sirenas en caso de evacuación es una de las medidas de seguridad que ha tomado la población. Cristóbal Vargas, Unimax.